Gracias, no me decíamos si estás en la... ¡Cállate! ¡De casa con tu corazón! ¡Tú te eso le canto! ¡Tú me jodos! ¡Atráñame y te te lo canto! ¡Y deja más de corazón! ¡Mira, chovita! ¡Así me tío! ¡Ja, ja, ja! ¡Ya no falla que ya! ¡Sigo suerte, no me pongo! ¡Oye, mi gato, el corazón! ¡No, no, no! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!